En estas fiestas patrias, el Perú está de gala y en TV Perú haremos gala y brindarle a todo el país la información más completa. Minuto a minuto de las actividades oficiales, con la participación de más de 200 profesionales, ubicados en puntos estratégicos. Además, usted tendrá 20 horas de transmisión con la más alta tecnología. De Perú, Guaira o Asipil, que apayan peruanos, que apayan canico. Y yo plataforma Capu Agni con Tincuna Chivanchic. Perú de gala, este 28 y 29 de julio, desde las 6 de la mañana en TV Perú, nuestra patria nos une.